Hola, bienvenidos a una nueva clase. Llegó el momento de instalar nuestro editor de código. Es la herramienta con la que vamos a producir, a escribir todo el código con el que desarrollaremos nuestra página web, nuestro programa en PHP, etcétera. Un editor de código no es más que un procesador de textos como lo es Word, como lo es WordPad, el blog de notas, pero con unas características muy especiales que nos van a ayudar a producir más rápidamente el código, hacerlo de una manera mucho más ordenada. Un editor de código como el que estamos viendo ahora tiene herramientas que nos va a permitir, en definitiva, ser más eficientes. Bueno, hay infinidad de editores de código. Puedo citar a Sublime, Bracket, Atom, como tenemos aquí, VS Code, que es de Microsoft. Muy bueno, por cierto, también, pero no hay ni mejores ni peores. Hay editores de código en sí, algunos con algunas herramientas más vistosas y yo desterraría el tema de los fanatismos y de volverse locos por un editor de código en particular. Lo que sí, en este curso vamos a usar uno, es el caso de Atom. Yo lo recomiendo, está buena la experiencia, pero puedes usar el que vos quieras. A lo mejor puedas tener cierta facilidad si usas Atom, ya que vamos a coincidir en todas las opciones. Para instalarlo es muy fácil, ya que no bien ingresas a Atom.io, vas a ver que te va a permitir descargar solo la versión que corresponde al sistema operativo con el que has ingresado. Así que luego de descargarlo, no es más que una aplicación típica donde es todo siguiente, siguiente, aceptar, esperar un poquito y ya tendremos instalado Atom. Gracias, nos vemos en la próxima clase.